En la que es Sábado 22 de diciembre del 2018 Tenemos el solsticio Usualmente es los 21 pero También es el 22 de diciembre Y bueno, inicia un nuevo ciclo En este día tenemos el día de El espejo rítmico WAK ETSNA El KIN O día Número 58 De los 260 KINES O días del Sol KIN Tenemos un portal de activación Galáctica Estos casilleros en azul verdoso Son días donde La energía es más intensa Es muy recomendable Mantener nuestra paz Y nuestra armonía Especialmente en estas fechas Que tienden a ser Emocionales En esta trecena maya Con el tono 6 WAK Rítmico Equilibramos Lo emocional Lo mental Lo físico Y lo espiritual Para alcanzar el propósito Que nos marca La onda encantada De Ben Del caminante del cielo Unir los espacios Liberar creencias Que nos limitan Explorar Viajar un excelente día Para viajar Y lo hacemos a través De la energía del espejo Recordando Que nuestra vida Es un salón de espejos Que como es afuera Es adentro El espejo Etznaab Nos recuerda El poner orden En nuestras vidas El cerrar ciclos Y prestar atención A nuestras sombras Es a través De las relaciones Interpersonales Que nos damos cuenta De nuestras sombras La mayoría de las personas Negamos las sombras Es un buen día Es un buen día Para prestar atención Y especialmente A través de las relaciones No son un espejo Ahumado El espejo El espejo Es el sello Solar Maya O glifo Número Dieciocho El espejo Refleja Lo que es Es el orden El sin fin Nos invita A poner orden En nuestras vidas Cerrar ciclos Nos puede costar Cerrar ciclos Para empezar Lo nuevo Especialmente Con este nuevo año Gregoriano Realmente cerrar El ciclo Para empezar De la mejor manera Porque a menudo Nos cuesta Cerrar quizás Alguna relación Un trabajo Que ya no nos agrada Un lugar donde vivimos Y no lo cerramos Por miedo Y para empezar De la mejor manera Es realmente Agradecer Cerrar el ciclo Para empezar El nuevo El propósito Principal De tener Una relación De pareja Es hacernos Conscientes De nuestras sombras Es un espejo Que nos muestra Nuestro espejo Ahumado Y este es un concepto Que no es fácil De digerir Porque la mayoría Es fácil Crear juicios De las otras personas Y ver lo que Sentimos que Son los errores Las fallas No vemos las cosas Como son Las vemos Como somos Dependiendo Nuestras creencias Y bueno Nos guía Estamos con el tono 6 Que es el tono Del equilibrio Es el balance Orgánico Y bueno Equilibrar Es a través Del desequilibrio Que alcanzamos El equilibrio Como cuando Caminamos Nos desequilibramos Para alcanzar El equilibrio Y Equilibrar Los aspectos Emocionales Sentir las emociones Pero no Consentirlas Espirituales Recordar Que somos seres Espirituales Teniendo una Experiencia Física La mayoría Nos perdemos En el maya Este es el sueño Esta encarnación Eventualmente Termina Y regresamos Al plano espiritual Y lo único Que nos llevamos Es el nivel De conciencia Lo mental No somos La mente Utilizar a la mente Como la herramienta Maravillosa Que es Porque la mente Puede ser Nuestra mejor amiga O nuestra peor enemiga Y lo físico Prestar atención Al cuerpo Nutrirnos De mejor manera Hacer realmente Esos cambios Y llevarlos a cabo Y son estilos De vida ¿Verdad? Todos sabemos Que es lo que mejor Nos Que tipo de alimentación Es la que nos hace Sentir mejor Etcétera Pero es fácil Caer en rutinas Y condicionamientos De ciertos alimentos Y bueno El cuerpo Es el templo Del alma Y en De la mejor manera Que lo mantenemos Nos va a ayudar Más Nuevamente Nos guía El espejo Aquí tenemos La energía Guía Por lo tanto La energía Todavía del espejo Se duplica Y es más Intensa Y el espejo Nos recuerda Nuevamente El Poner orden En nuestras vidas El prestar Dar atención A nuestras relaciones Las cuales Son un espejo Que nos muestra Nuestro espejo Ahumado El realmente No vemos Las cosas Como son La vemos Como somos Dependiendo Nuestras creencias Es muy fácil Y es muy fácil Crear juicios De los demás Cerrar ciclos Nuevamente Hay algún ciclo Que Que has postergado Por miedo A A qué pasará Con lo nuevo Especialmente En las relaciones Es muy fácil Es muy fácil Quedarse En relaciones Tóxicas Que ya se Terminó El ciclo Y bueno Ahora Continuamos En la onda Encantada De El caminante Del cielo Ven El caminante Del cielo Estos 13 días Nos invita A explorar Los espacios A recordarnos Que El espacio Más importante Para prestar Atención Es nuestro Espacio Interior Es nuestra mente Realmente Vigilarla Excelentes días Para viajar Personalmente Estoy yendo A Palenque En El 24 Salvo Y Bueno Es una bella Sincronicidad Que estoy En ese viaje En esta onda Encantada En esta Trescena Maya Y sé que va a haber Mucho Mucho Entendimiento Muchos Aprendizajes El caminante Del cielo También nos invita A que no temamos A explorar Lo desconocido A menudo Nos puede costar ¿Verdad? Siempre somos Guiados Y acompañados Mirar al cielo No todo Lo que Lo que Vuela Es un ave Un globo Un avión Prestar Atención Y bueno Internarnos En ese viaje En ese viaje De En ese viaje Personal Que todos Estamos Estamos Teniendo Ha comenzado Empezar El nuevo Año Gregoriano De la mejor Manera Y no hay mayor Sabiduría Que el autoconocimiento Realmente Realmente Conocernos Para poder Integrar Nuestra dualidad Las sombras No son malas Encierran El mayor Potencial De luz Pero la mayoría Los escondemos Las negamos Por eso Que esta sabiduría Te ayuda Muchísimo Nos ayuda A entender Quienes somos Tu carta natal Maya De autoconocimiento Con enfoque Terapéutico Es una herramienta Maravillosa Que nos ayuda A conocernos Más No hay mayor Sabiduría Que el autoconocimiento Esto no se trata De A menudo Lecturas De cartas Astrológicas Sentimos Que a lo mejor Nos vayan a decir Algo negativo Algo feo Que no queremos Oír Esto no es Predecir El futuro O ver Si alguien te está Poniendo el cuerno Cosas así Es basado En el autoconocimiento Las tendencias De tu energía Cómo las puedes Integrar Reconocer Nuestras sombras Conoce tus dones Tus desafíos Tu propósito De acuerdo A una sabiduría Ancestral Archivo PDF Ebook De más de 50 páginas Con información Valiosísima Y un video De 35 minutos Como este Compartiendo Información Personal La cual Tiene el potencial De cambiar El rumbo De tu vida Honestamente Una palabra Una frase Que te resuene Que lo apliques Mejoras tu vida Gratitud infinita Por su atención Lo reconozco Valoro Y respeto Luz Paz Amor Y sobre todo Entendimiento En el camino Feliz solsticio Feliz celebraciones Y bueno Que este año Realmente Recapitulando Nos demos Cuenta Que de alguna Manera Estamos Al menos Mejorando Expandiendo Nuestra conciencia Porque es lo único Que nos vamos a llamar Trabajar Verdad En el espíritu En el alma Un fuerte abrazo Inla Kesh Ayungunapu Eva Maya Emarró